y como siempre la actividad para mayores de 18 que es ni más ni menos que venir a probar uno de los licores básicos que tienen aquí que es el licor de guinda que se vende directamente en estas calles y que nos han recomendado ávidamente así que es muy común, no? es muy común, no? de aquí, de Ucrania, no? de Ucrania, no? de Ucrania? de Ucrania? de Ucrania o de Kiev de Ucrania lejos en un momento mejor a tengo, tengo en unом es un vino de cereza y la verdad tiene bastante sabor a cereza evidentemente y no es tan licor como vino esto en invierno se suele tomar muy calentito y ahora que hace buena temperatura frío muy dulzón es licor de guinda está bastante rico me recuerda a los a los bombones de guinda o a la guinda esta dulzona que siempre uno se para de las tartas pero que está rica pues eso pero en zumito